El tiempo perdido por estas pausas para enfriamiento, se sumará al tiempo añadido al final de cada mitad de juego la Real Federación Española de Fútbol, RFF, establece en su circular 12 que, durante cinco meses agosto, septiembre, mayo, junio y julio, los clubes podrán solicitar al árbitro una pausa para enfriamiento cuando la temperatura en ese momento sea superior a 30 grados centígrados. En los cinco meses marcados por la RFF, los dos clubes que se enfrenten en cada partido de liga o copa del rey, podrán solicitar al colegiado una pausa para enfriamiento cuando la temperatura supere los 30 grados. Lo tendrán que hacer con media hora de antelación, como mínimo, al inicio del encuentro. En el caso de que solo lo solicite uno de los equipos, el árbitro está facultado para acordar la pausa de enfriamiento valorando las condiciones climáticas para la protección de la salud de los futbolistas y del propio equipo arbitral. Con información de FMA sobre este tema, que es Sportflix, el «Netflix de los deportes», se sorteó el calendario de la Liga Española, así se jugarán los clásicos entre Barcelona y Real Madrid. El polémico motivo por el que Cristiano Ronaldo se fue a la Juventud, según el presidente de la Liga de España Clima Fútbol Temperaturas.